Como todos los sábados, a las 10.45 damos comienzo a la audición Vamos Uruguay Canelones. De la mano de la diputada Graciela Matiaude, integrante de la agrupación Vamos Uruguay desde su formación. ¡Hablamos! ¡Hablamos otra vez! Buenos días audiencia, como siempre es un placer encontrarme con ustedes y poder compartir diferentes temas que se van produciendo en el correr de los días a nivel nacional y a nivel departamental. Lo primero, no puedo dejar de mencionar la pasividad que ha tenido la Junta Departamental de Canelones con su secretario, el señor Juan Ripor. Ustedes recordarán, el 26 de abril de este año, este señor cruzó en el auto oficial a la ciudad de Concordia, Argentina, donde se trajo algunas cositas. Pero más allá de lo que el señor Ripor intentó pasar, lo grave del caso es el uso, el uso del auto oficial para tal fin, con un asta que la pagamos todos los canarios, y sin tener en cuenta que su propio gobierno, hacía pocos días, había impuesto el cero kilo. Esto implica un abuso de funciones y, sobre todo, una gran irresponsabilidad. Luego de conocerse el incidente, la Junta Departamental de Canelones, después de la presión de los ediles del Partido Colorado, conformó una comisión investigadora, integrada, por supuesto, por mayoría de ediles frentistas, cuatro del Frente y dos del Partido Nacional. Los miembros, los ediles del Partido Colorado nos abstuvimos de integrar la asesora porque se había presentado una denuncia penal en salto para que investigara estos graves hechos. Con los votos de sus compañeros, el señor solamente ha sido amonestado, cosa que sinceramente no nos sorprende para nada, porque cuando se gobierna con mayorías se pueden levantar las manos favoreciendo a compañeros sin importar lo que haya hecho y la gravedad de los hechos. Tengamos en cuenta que el señor Ripoll es consciente en todo momento de las faltas cometidas, con el agravante, además, de que puso en riesgo la carrera funcional de sus soberbinados que lo acompañaron. Si bien el señor Ripoll dice haber cumplido con lo dispuesto para sacar un auto oficial del país, en ningún momento presentó prueba alguna que justifique o que motivase una gestión oficial en la ciudad de Concordia. ¿Para qué presentar con compañeritos, en mayoría, que respalden este tipo de cosas? No es necesario molestarse en aclarar nada. ¿Quién los ha visto y quién los ve? Es grande la impotencia que se siente frente a este tipo de cosas y estamos frente a un partido de gobierno que como oposición eran los incorruptibles, los que respetarían a la ciudadanía fielmente, los que al que meta la mano en la lata le cortamos la mano, lo que podemos equivocarnos pero no meter la mano en la lata y varios elogas más que podemos recordar. Y así lo hicieron para llegar al gobierno. Y ahora frente a los hechos que están aconteciendo con varios de sus miembros, alcaldes, ediles, secretarios generales, entre otros, eso quedó en el olvido. En todos los partidos, por supuesto hay buena gente, hay gente no tan buena, responsable o irresponsable, lo que hace la diferencia es la honestidad de cada uno de esos partidos de asumir los errores que se cometan y en este caso los mandos superiores han hecho vista gorda a este problema. Tanto a nivel departamental como a nivel nacional, ya es común encontrarnos día tras día con diferentes atropellos hacia los ciudadanos todos, a los ciudadanos uruguayos. ¿Qué opinan, entre otros temas, qué opinan ustedes? Me gustaría saber de las palabras del millonario Jorge Soros. Él cree que el Uruguay será un buen laboratorio para aprobar la liberación de la marihuana. Un laboratorio, o sea, que nosotros los uruguayos somos los conejillas de India. Experimentaremos, le daremos marihuana a los ciudadanos durante unos años, creamos club donde se cultive y después si el laboratorio decide que no dio resultado el experimento, damos marcha atrás. Cerramos los club y los perseguimos y le decimos a los que consumen nuestros conejillos de India se acabó, basta de marihuana y todos están contentos. Señores, ustedes saben cuál fue mi posición y que fue totalmente contraria a esta ley de regulación o liberación a las drogas. Pero, por favor, lo que no podemos permitir es la falta de respeto a aquellas personas que han decidido ser consumidores. Ellos merecen el respeto de todos nosotros. No podemos tomarlos como un experimento. Nuestro presidente no puede permanecer inerte frente a este tipo de comentarios. Los uruguayos todos no podemos permanecer callados y resignados a que nos consideren un laboratorio ni en este tema ni en ningún otro. No lo podemos permitir. Otro tema es, y les quiero contar, que el sábado pasado se llevó a cabo el Comité Ejecutivo Ampliado de Amos Uruguay, esta vez en la ciudad de Mercedes, en los pagos de mi compañero, el diputado AMI, Pepe para los amigos, excelente anfitrión, con muy buena concurrencia y, sobre todo, con muy buenos resultados. Se resolvió conformar comisiones que junto a los diferentes equipos de técnicos y, sobre todo, junto con todos ustedes, la gente, la gente que cuenta, que pide, que sugiere, perfeccionar el programa para las diferentes áreas, educación, seguridad, salud, agro, comercio exterior, relacionamiento con el exterior y otros tantos temas que son fundamentales definir y proyectar para lograr el país que queremos y el país que nos merecemos todos. Quiero agradecer a la gente de Canelones que, a pesar de los muchos kilómetros y por sus propios medios, nos acompañó Mercedes. Realmente basta una llamada para que la gente nos responda y realmente eso es un placer enorme. Me hacen sentir, sinceramente, que estoy realmente muy bien acompañada en este proyecto Pedro 2014 de la mano de la lista 10-10. Un gracias enorme, entonces, a todos a quien creen que es posible. Creemos que Canelones también merece el mejor equipo de técnicos para que podamos aportar desde Canelones y para Canelones todo aquello que pueda, en todas las áreas, mejorar la calidad de vida de los canarios todos. Convencida de que, con el apoyo de gente capaz, de gente responsable, podemos lograrlo. Es que hemos conformado un grupo de técnicos en las diferentes áreas que nos acompañará, escuchará y aterrizará lo que la gente reclama en y para Canelones. Nos hemos parado, no hemos parado de recorrer el departamento a lo largo y a lo ancho desde que ocupamos el cargo del legislador. Cargo que ustedes me dieron y, como siempre digo, dentro de mis errores acierto, lo hago con el mayor de los compromisos. Este domingo, una vez más, también quiero hacerles conocer que participé del evento anual del Tropezón, evento que organiza la Comisión del Club, que comprende a pequeños productores. Como cada año, acompañando a la Comisión y a los vecinos de esta zona, allí conversé con vecinos y nos encontramos con amigos de las Brujas, las Violetas, los Arrillos, Campo Militar, el Colorado. Gente con diferentes inquietudes, problemas diferentes, que luchan por su zona, conservando lo mejor, sus tradiciones y su identidad. También quiero decirles que el lunes próximo pasado realizamos junto a productores y bodegueros de la zona de Canelón Chico una reunión donde fui acompañada por el equipo agropecuario que trabajará en la elaboración programática para el 2014. Entre ellos está, a nivel nacional, el ingeniero agrónomo Fernando Matos, quien fue presidente del ARU entre el año 2004 y 2006, como también, a nivel departamental, los ingenieros Andrés Villarino de Roberto Ceballos. Reunión que duró tres horas, que se llevó a cabo en el Club Canelón Chicos, que tuvo un carácter informal y abierto a todo aquel que deseaba participar. Objetivo a perseguir con este tipo de charlas es conocer de primera mano la realidad granjera y tivinícola del departamento. Como no me canso de repetir de esta manera, juntos crear el programa de gobierno para Canelones, pero desde Canelones. Llegó el momento que desde nuestro departamento demostremos que el trabajo de hormiga que hemos venido realizando nos está dando el resultado de gigantes, que todos los días sumamos gente con ganas de apoyar, de trabajar, de aportar, y eso es lo mejor que podemos ofrecer a nuestro candidato Pedro Gordaber. y por último les quiero comentar que el 4 de octubre se dará, daremos el puntapié inicial a la campaña de Pedro este, estamos con los motores prendidos, estamos con las, estamos en las gateras como se dice, desde Canelones con todas las ganas, con el equipo, con la organización, y esperando solamente ese punto inicial de largada. Juntos Podemos les pido que se sumen, me encantaría que se sumen. Y bueno, acá me tengo que ir quedando deseándoles que tengan ustedes una buena semana que nos encontramos en unos días para compartir como siempre diferentes temas con la sinceridad de siempre y desde el corazón. Hasta la semana próxima. Llegamos al final. El próximo sábado a las 10.45 vamos Uruguay Canelones de la mano de la diputada Graciela Matiaude integrante de la agrupación desde su formación.